Nadie. A ver, lo tengo a Fabio Sánchez. Bueno, Fabio, tranquilo. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra el plantel? Bueno, buen día, Turco. Buenos días, chicos. Bien, combinamos hoy con un trabajo en una práctica de fútbol con respecto a los lesionados. Practicó en forma... Hició un tipo de inconveniente cariño con el plantel. Practicó varias de la misma manera con el plantel. Y quedó todavía, no va a estar para este partido, Pierre Barrios, que va a completar una semana más de fortalecimiento muscular. Lo llevaremos para el próximo partido. Y las ausencias de Pavone y Pons por la causa de estar cursando con la enfermedad. En el caso de Pavone, ayer tiene la alta epidemiológica y durante el día de mañana, martes y el miércoles van a completar los estudios cardiológicos. y los estudios de interconsulta con neumonología para poder calcular en qué momento podemos contar con los aislamientos. ¿Qué, Mariano? Sí, sí, prevaleció la fiebre como síntoma principal durante los 10 días que tuvo aislamientos. Se le practicaron radiografías, laboratorios de control, tomografía mutada. Y se mantuvo expectante. Ayer cumplió con su periodo de aislamiento y ahora tendrá que realizar las interconsultas correspondientes para evaluar el estado actual y el momento en el cual puede sumarse al grupo. ¿Qué pasó con García Barzo? No, García Barzo tuvo un encontronazo, una jugada con Gaby Mendoza, que le provocó una escoriación en la pirámide, pero es un tipo de inconveniente. No, 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 algo menor, sin un tipo de gravedad, que no le va a impedir seguir mañana con el trabajo normalmente. Bien, ahí estaba la palabra del médico de Quilmes, de Fabio Sánchez.